Buenos días, bueno, esto es para contarles un poquito todo lo que sucedió el fin de semana con la cuestión de la lluvia. Bueno, desde el día sábado amanecimos con un gran temporal y bueno, poniéndose a disposición tanto los bomberos como la policía y todo lo que era la parte de acción social y obras públicas para tratar de ir saneando todas las cuestiones que se iban presentando. Obviamente que el municipio había tomado ya medidas, había un plan de limpiar todo lo que eran las zanjas y bueno, en algunos casos las zanjas que faltaban. Bueno, esto se nos adelantó y bueno, obviamente esto nos hizo que tuviéramos que salir a destapar todos los lugares donde estaban anexados. Lo más importante en todo esto, decirle a la ciudadanía que trate de no sacar ramas ni de tirar basura porque obviamente el agua al pasar se lleva todo y eso después traba todo lo que es la parte de los tubos de agua y bueno, obviamente que eso dificulta la salida del agua. Por suerte, toda la gente que se evacuó, que estuvo el día sábado en el hospital, ya regresaron a sus casas al bajar el agua y bueno, he estado a acción social asistiendo en todos los sentidos, ya sea con todo lo que es la parte de alimentos y bueno, todas las necesidades que se han podido ir haciendo. Bueno, en el día de hoy hemos estado recorriendo todas las zonas y bueno, estamos viendo para que se escurra el agua y obviamente limpiando todas las anegaciones que se van apareciendo y bueno, deseando que pare de llover para que Obras Públicas pueda seguir con todo lo que estaba planificado. ¡Gracias!